Llegó este guayla, que caranero, bailemos todos, ambos nos poden... ¡Levanten las manos! ¡Sí, sí! Para los amores culpables Algunos nada más, a los todos, los todos ¡Eso! ¡Xavit y Marta Poma con cariño! Y vamos bailando ¡Hey, hey! Y vamos gozando ¡Sí, sí! Y vamos campando ¡Eso sí! ¡Inice! Entiendo tus sentimientos, ¿por qué me has de odiar? Cegada por la ilusión, muchas veces te engañé Yo te hice llorar, yo te hice sufrir Yo, solo yo, lastimé tu corazón Yo, solo yo, traicioné a tu amor ¿Por qué me engañaste a decirle? Yo te hice llorar, yo te hice sufrir Yo, solo yo, lastimé tu corazón Yo, solo yo, traicioné a tu amor Para Limber y esposa y asimigmatos Te pido que me perdones Te pido que me perdones el nombre del amor Yo no quise lastimarte, pero la vida es así Si quieres, no te quiere, si amas, no te ama No, por favor, no me odies, mi amor No, por favor, la vida es así Corazones enamorados Si quieres, no te quiere, si amas, no te ama No, por favor, no me odies, mi amor No, por favor, la vida es así Y dice Es la ley de la vida Injusta y sin razón Dios mío, pido perdón Alivie su corazón Es la ley de la vida Injusta y sin razón Dios mío, pido perdón Alivie su corazón Es la ley de la vida Injusta y sin razón Dios mío, pido perdón Alivie su corazón Es la ley de la vida Injusta y sin razón Dios mío, pido perdón Alivie su corazón Arriba los bracitos Arriba los bracitos ¿Dónde está la gente más alegre? Y la gente le estagna Y la gente le estagna Eso así Arriba las manos Arriba las manitos ¿Dónde está Luz Vila? Camayo Esa vueltecita Javier Para Ramos de Zarequipa Camilaca, ¿dónde están? La gente en Camilaca ¿Dónde están los Camilacayos? A ver Salud Para Huecle y Condori Para Dilcia Paulino con cariño Agustín Suárez Javier Mamani Para Yulisa Eso Francisco Paulino Karen Cervantes Salud Para Eric Usacani Santo Sesquia Roosevelt Mamani Janet Urure Para Reina Cruz Isidro Paulino Berta Mamani Janet Cruz Basilio Ramos Marisol Granda Salud Eso 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 Así Jajaja Bonito Eso ¿Dónde están los Arequipeños? ¡Arriba! ¡Arequipa! 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 Eso ¿Dónde están la gente? ¡El Tagna, Cirne! ¡Arriba, Tagna! ¡Los Tagneños! ¡Los Tagneños! ¡Los Tagneños! ¡Los Tagneños! ¡Arriba! ¡Eso! Sí, sí, Cirne y Guamán Sí, sí, Cirne y Guamán ¡Eh, eh! ¡Elegidos! ¡E, eh, eh! ¡Elegidos! ¡Es el orde de Dios del Perú! ¡Sí! Gracias